Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un vídeo más. Hoy estoy yo un poco mosca, porque esta mañana tenía un juicio aquí en Castellón, un lío muy gordo sobre transporte. Estaba reclamando horas de presencia, dietas, horas extra, pluses por trabajo en festivos y descansos no compensados, etc. Entonces iba yo con un perito de tacógrafos al juzgado y nos han suspendido el juicio en extremis. Porque el juzgado no había sido capaz de notificar a una de las empresas codemandadas. Claro, el funcionario me dice, te avisé el viernes por la tarde por Lexnet y efectivamente me llegó una notificación a las 15.57. Pero claro, yo el viernes por la tarde no revisé las notificaciones y hoy es lunes, que es cuando venía al juicio, con lo cual me he presentado con total desconocimiento al juzgado. Así que nos hemos ido para casa sin solucionar nada. Esto, lamentablemente, en nuestro gremio es algo que ocurre frecuentemente. Las suspensiones están en el orden del día y precisamente a esto voy a dedicar el vídeo de hoy. Voy a explicar las causas que justifican la suspensión de un juicio, es decir, por qué motivos te pueden suspender un juicio laboral. Si os gustan mis vídeos, suscribíos a mi canal y así me ayudáis a hacerlo crecer. Vamos a ver esta cuestión. Pues como decía, que nos suspendan un juicio no es una rara avis. En nuestro gremio es algo que ocurre frecuentemente, por desgracia, siempre que exista una causa justificada, porque obviamente un juicio no se puede suspender así como así. Esto supone un perjuicio para todo el mundo, para las partes que ven un retraso en la solución de sus conflictos, especialmente en la jurisdicción social para el trabajador demandante que está reclamando una deuda o un derecho o también puede ser un beneficiario de la seguridad social que está reclamando una incapacidad o cualquier otra prestación y ve cómo se retrasa la solución de su demanda. Eso obviamente le perjudica. También nos perjudica a los abogados. Esta mañana hemos ido el perito de tacógrafos y yo al juzgado con el asunto estudiado y con todas las horas que le hemos dedicado al mismo y nos lo han suspendido. Esto supone que dentro de unos meses tendremos que volver y tendremos que dedicarle unas horas más para repasar el mismo asunto. Las causas que justifican la suspensión de un juicio están reguladas tanto en la ley procesal social, en la ley reguladora de la jurisdicción social, como en la ley de enjuiciamiento civil, que es de aplicación subsidiaria, concretamente en los artículos 83 y 188 respectivamente. Voy a enumeraros estas causas que pueden justificar la suspensión de un juicio. Aquí tengo la chuleta, obviamente, porque yo no soy una enciclopedia jurídica y, empezando por la ley reguladora de la jurisdicción social, la primera causa que nos señala es el mutuo acuerdo de las partes, cuando ambas partes, a través de su abogado, lo solicitan al juzgado porque existe una causa justificada que el secretario judicial, actualmente llamado letrado de la Administración de Justicia, ha podido acreditar. En ese caso, el secretario puede acceder a la suspensión del juicio y al nuevo señalamiento en el plazo de diez días, un plazo que no suele cumplirse porque no hay agenda en el juzgado que permita tan breve plazo para un nuevo señalamiento. Pero sí que es cierto que, cuando los dos abogados solicitamos la suspensión del juicio, porque, por ejemplo, estamos en vías de negociaciones y de solventar el proceso sin necesidad de celebrar el juicio, se suele acceder a esta suspensión. Si nos trasladamos a la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 183 y el artículo 188 señalan una serie de causas que pueden justificar la solicitud de una nueva fecha de juicio o la suspensión de un juicio ya señalado. Si nos vamos al artículo 188, que regula las causas de suspensión, pues bueno, vemos algunas que no serían muy aplicables en la jurisdicción social, que es donde me muevo yo. Por ejemplo, se cita por impedirla la continuación de una vista pendiente el día anterior. Normalmente, los juicios en la jurisdicción social duran un día. No suelen haber juicios que duren varias sesiones y supongan la suspensión de los del día siguiente. Entonces, pues entiendo que esta causa no sería muy aplicable. Por solicitarlo de mutuo acuerdo a las partes, es la misma causa que se regulaba en la ley reguladora de la jurisdicción social, que acabo de comentar. Después, la cuarta causa sería la imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes citadas a ser interrogadas en el juicio o en la vista. Esto es cuando el trabajador demandante o el representante legal de la empresa no pueden acudir al juicio y han sido citadas a interrogatorio. En ese caso, se puede solicitar la suspensión, siempre que sea por una causa justificada que acredite que es imposible que acudan a la vista del juicio. La quinta cosa sería por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del abogado de una de las partes. Cuando uno de nosotros, un abogado, está enfermo o desgraciadamente ha fallecido o está de baja por maternidad o de baja por paternidad o tiene algún tipo de causa justificativa de acuerdo con la legislación en materia de seguridad social, puede solicitar la suspensión de la vista y el nuevo señalamiento. También es causa de suspensión que uno de los abogados tenga dos señalamientos en el mismo día y que sea imposible acudir a ambos. Si son en la misma ciudad, normalmente no suelen suspender, pero si, por ejemplo, yo tengo un juicio en Castellón y otro en Valencia y lo acredito en el juzgado, me van a suspender el juicio que hayan señalado con posterioridad, el más moderno, el segundo que hayan señalado. Se respeta el primer señalamiento y se suspende el segundo. Y, finalmente, el apartado séptimo de este mismo artículo 188.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos señala un numerus apertus la posibilidad de suspender el juicio por cualquiera de las causas previstas que se recojan en la Ley de Enjuiciamiento Civil. No soy yo un erudito ni mucho menos en normas civiles, de hecho, es la jurisdicción que menos domino, pero bueno, entiendo que esto daría lugar a suspensiones cuando una de las partes a ley e indefensión, por ejemplo, o cuando exista un juicio paralelo y deba impedirse que se dicten sentencias contradictorias o causas de este tipo. Y, en efecto, en resumen, estas son las causas legales que pueden justificar la suspensión de un juicio laboral, una suspensión que no conviene a nadie, que causa perjuicios a todos los involucrados en el proceso, tanto las partes demandante como demandada, los abogados defensores de cada una de ellas e incluso el propio juzgado que no puede ir liquidando asuntos, suponiendo eso una acumulación de los mismos que termina por generar sobrecargas y lentitud en los órganos jurisdiccionales. Espero que no seáis afectados por una suspensión de un juicio. Si estáis viendo este vídeo es porque probablemente algo os ha pasado y yo con esto me despido. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias!